Todos somos diferentes y nacemos con un don. Decía Picasso que todos los niños nacen artistas. ¿Por qué dejan de serlo? La educación tiende a estandarizar, a encauzar talentos, a penalizar el riesgo de pensar diferente. Es el momento de cambiar. Cuando vas a la universidad, ese don único con el que has nacido sigue ahí, latente. Aún tienes todo el potencial para brillar. Y ahí está nuestra misión. También ayudarte a alcanzar la mejor versión de ti mismo, sabiendo que cada uno aprende de forma diferente. Las reglas del trabajo han cambiado para siempre. Creemos que la gente trabajará de otra manera, sin fronteras. Que tu profesión será parte de tu vida. Y disfrutar con el trabajo será imprescindible para ser feliz. Por eso necesitamos ser una universidad diferente para cada uno. Para que como persona y como profesional alcances tu mejor yo. Ese que te hará brillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!